hola yo soy joaquín y yo ariel de vitánica y estamos acá para ayudarte a cuidar tus plantas hoy vamos a ver el philodendron melanocrysum o melanocrysum o melanocrysum bueno esta es una planta que nos encanta es muy hermosa es endémica de centroamérica por ahí de lugares tropicales eso ya nos dice como algo de esta planta y lo primero que tenemos que tener en mente es que esta planta vive en lugares donde no tiene estaciones más que todo es siempre un clima cálido con mucho calor con mucha humedad aún en el invierno sigue siendo de esta forma entonces tenemos que tener presente en varias cosas cuando la traemos a lugares donde no tenemos la presencia de calor y humedad durante todo el año sí sobre todo tener mucho cuidado con el frío y las heladas bueno pero general cuando incorporamos una planta como ésta siempre son más de interiores pero bueno por ahí el sector de las plantas en donde tenemos en la casa por ahí es un lugar donde no lo que le funcionamos aunque puede tener mucha ventana entonces cuando tengamos cuidado con esto porque es una planta que le va a afectar mucho si vamos con el tema de la iluminación hay otra característica otra característica muy importante que tenemos que observar de este philodendron que es un philodendron trepador se trepa por los árboles entonces no va a tener exposición directa al sol si lo podemos hacer a la tardecita o la mañanita ese sol va a estar todo piola porque de hecho va a agradecer que haya buena luminosidad pero nada de sol directo en verano durante el mediodía otra cosa que es clave con el melanocraxium y esto es para que se lo contamos para que ustedes puedan observarlo con la que cada vez que compren plantas y es que hay algo que nos delata acá que va a necesitar mucha humedad y es el tipo de hoja que tiene si ustedes ven tiene una hoja media terciopelada que sea esta hoja sea terciopelada es un indicador de que necesita humedades altas para poder desarrollarse bien la hoja si cuando nos referimos a humedad alta nos referimos a humedad ambiental no significa que necesita tener la tierra mojada no eso no de hecho bueno ya vamos a llegar a la parte del riego pero en realidad es como medio lo contrario pero si es necesario que tenga como una humedad ambiental alta o sea que buscar formas por ahí de poder propiciarle a la planta una buena humedad de ambiente como le decíamos antes esta planta tiene no tiene no conoce el invierno en su hábitat natural entonces cuando nosotros les traemos estos lugares donde si hay invierno y donde el clima es más seco necesitamos creo que la clave es entender que si vas a incorporar esta planta en tu casa necesitas prever el tema de la humedad y hay como diferentes cosas para que pase para poder darle humedad en nuestra casa lo primero y más óptimo es el tema del humedificador un buen humedificador de los grandes no esos chiquitos miniaturas que nos mandan por ahí a veces que son como para pulverizar aromas que son chiquitos no eso no va a servir necesitamos unificadores de los más grandes sí que ya vamos a hacer un vídeo sobre unificadores así pueden sacarse algunas dudas y poder saber que más o menos tienen que comprar porque también pasa que los humedificadores por ahí que son muy buenos y algunos son muy caros otras estrategias para el tema de la humedad en la casa es que si tiene esta plantita sola en su casa no va a ser buena idea tener la solita porque otra forma de generar humedad es cuando están agrupadas las plantas se ayudan entre ellas a mantener un clima húmedo eso también está bastante bueno y el indicador más grande para saber si van a necesitar más humedad en su casa o no es cuando hay nacimiento de nuevas hojas cuando nacen las nuevas hojas y no se desarrollan bien es muy sensible las hojas del melanocrysum cualquiera cosa que pase te lo va a empezar a mostrar las hojas sí como en este caso acá no sabemos exactamente bien qué fue lo que pasó si un exceso de humedad de agua porque como acá en él tenemos el sistema de riego para el muro unido con el sistema de río general cuando se ríe el mundo se ríe todo y ha pasado que sean sobre se han sobre regado algunas plantas y se ha notado en esto en el desarrollo de esta nueva hoja que se quemó está como medio ahí en una de hecho esta hoja estaban súper bien y ahora tienen manchitas que miren acá creo que se nota bien como las manchitas que tiene si se empieza a desarrollar mal la hoja necesitan más humedad porque van a quedar o trabadas cuando van saliendo o miren acá hay una que también esta fue esta de acá es porque se desarrolló mal cuando estaban haciendo son increíbles estas hojas al tacto porque parecen así como medio terciopelo depende de donde las miren y cuando la tocas también son como muy suaves como si fuese una tela es un lindo ejemplo el filoendron melano chrysum estaba como bastante bueno bueno y ahora en cuanto al riego que les podemos decir es una planta que necesita un sustrato súper aireado que drene muy bien con buena cantidad de arena la arena para este tipo de plantas es un mejor aliado porque no retiene nada de humedad la arena y ayuda a adrenar muy bien que justo lo que estas plantas necesitan porque a pesar de ser y es barato a pesar de ser súper tropicales y que necesitan un humedad ambiental súper alta es súper importante que no les mantengamos la tierra todo el tiempo mojada porque les va a empezar a generar un exceso de humedad en la tierra que eso se traslada directamente a que se te pudra toda la planta que se pudren las raíces son sensibles las raíces son súper sensibles entonces intentemos siempre hacer bien espaciado el entre riego riego para que el sustrato se llegue a secar lo suficiente y como decimos armar bien un sustrato que drene muy bien el agua pueden tener chips de los chips de corteza todo lo que le permita estar aireado no una tierra compacta arcillosa como mucha veces por ahí van a ver que se seque que todo compacto no esto tiene que estar como bien bien aireada toda la cuestión otra cosa importante con el riego también es que tengan mucho cuidado porque el exceso de riego es algo que muy probablemente te mate la planta sí o sí es muy difícil volver de eso y es muy inmediato la planta se pasó de agua pa muere listo en cambio una planta que que le falta agua va a tardar mucho tiempo en morirse de deshidratación y lo vamos a lo vamos a ver la planta da muchos indicadores con el exceso humedad la planta no suele dar indicadores hasta que sale el indicador y ya es bastante irreversible volver a salvarla porque por ahí la tenemos que cambiar de tierra y eso ya es un trauma más a la planta es re complicado en cambio es preferible siempre no regar y si la planta va a necesitar agua el primer señal que va a hacer es que se decaiga un poco eso pasa en todas las plantas y las regamos y vuelven a ponerse lindas y ya está no no va a ir a mayores de última le va a generar como alguna debilidad entonces atacarán una cochinilla o algo pero no va a pasar como cuando hay exceso de agua otra cuestión con esta planta como habíamos dicho que es una planta trepadora que necesita humedad es el tema de intutor arla como ven nosotros la intutor amos esta planta cuando vino estaba chiquita o sea miren lo que es las hojas primeras que tenía y miren lo que es tipo la última hoja en tamaño tipo es mi mano es como bastante más grande entonces esto esto se lo dio el haberle intutorado es bastante importante si ustedes quieren tener hojas maduras y además es muy linda se llega a hacer tiene termina de unas plantas muy unas hojas muy grandes de esta planta en la naturaleza cuando se va trepando entonces para esto necesitamos entutor arla les dejamos acá arriba un vídeo de cómo hacer los tutores para que lo puedan chequear y donde sí hay que mantener húmedo es el tutor porque esto va a propiciar que las raíces se salgan de ahí y se empiecen a tomar fuerza la planta otro indicador bueno de que está teniendo buena humedad es que tenga muchas raíces aéreas esto simplemente nos va a indicar de que hay buena buena cantidad de humedad ambiente y además de esas raíces aéreas van a agarrarse a los tutores van a hacer de que llegue más rápido a su forma adulta mientras más prendida esté a los tutores mejor le va a ir y en cuanto al tema de fertilizantes bueno con el tema de los fertilizantes en el caso particular yo les voy a contar lo que yo hago pero porque yo estoy buscando que esta planta en el menor tiempo posible sea lo más adulta que pueda entonces yo le estoy dando más a esta planta le estoy haciendo fertilizantes de disolución lenta acá en la maceta y además se durante la época de crecimiento o sea de primavera a verano en esos meses en eso sí en esa época yo lo que hago también es fertilizar este poste con un fertilizante mucho más suave lo que le pongo en esta parte para que las raíces de acá tengan de donde alimentarse es necesario esto no no es necesario yo por lo que quiero es que me empiece a tirar hojas lo más grande que se pueda lo más rápido o sea miren lo que era cuando llegó y el tamaño de estas otras hojas ahora o sea estaba hasta esta hoja está bastante mancha pero ha crecido bastante y esto ha sido por el fertilizante que pasa no es necesario que fertilicen tan heavy porque también se pueden pasar con el tema de los de disolución lenta y ponerle poquito porque si no puedo quemar las raíces y terminas matando la planta si aparte esto es una planta de que tiene bastantes raíces como débiles así que ojo con eso sí entonces pero lo que sí hago pero lo que sí pueden hacer es simplemente agarrar uno de uno mucho más suave nosotros en la tienda tenemos pueden entrar y chequear los que tenemos ahí y con eso le van dando cada 15 días y está todo más que bien en la época de crecimiento después en invierno ahora no le le di una sola vez como para que tengan algo porque vi que se había creciendo o sea yo observo que la planta continúa creciendo le doy pero ahora la planta la pasamos adentro para que no sufra por el frío porque también me parece que las manchitas que ha tenido acá son porque la dejamos un tiempo acá adentro antes de que pasarla adentro por la cuestión del frío acá ya está haciendo menos grados bajo cero entonces me frena el crecimiento la pone en riesgo esta planta no conoce ese frío entonces la pasamos directamente adentro para protegerla y que no y que no se nos dañe más que si bien tenemos un invernadero todavía no tenemos calefacción para el invernadero así que eso juega en contra porque es casi como no tener nada no es lo mismo que no tener nada pero bueno hay plantas que son muy delicadas está haciendo un gran desafío la cuestión del invernadero no no estábamos previstos de con el tema de la calefacción perdimos algunas plantas un viaje bueno y ahora con cuestiones de lo que vendría a ser las plagas con plagas en esta planta lo que más nos afectó lo peor que nos pasó con esta planta y que suelen pasar en plantas que tienen hojas tan sensibles tan fina es la bendita arañola roja que la odiamos que por ahí lo peor que te hace la arañola roja por ahí no es que le afecta tanto a la planta en cuestión de crecimiento o que de repente te la mata o algo así no pero si lo que hace es darte como marcas visibles todos estos puntitos en las hojas entonces bueno te la caga como desde un lugar estético eso son muy susceptibles a la arañola roja y es como justamente la plaga con la que nosotros mayor problema tuvimos después algo que es muy común en los filodendros que se les hace como estas cavidades en ustedes van a saber si alguno tiene un filodendron como se les hace como ésta estos plieguecitos hay que quedan en el pesiolo ahí se genera como la cavidad perfecta para que se esconda la cochinilla algodonos así que nunca tuvimos igual en esta planta la cochinilla pero es como bastante común con también que con el tema de las plagas siempre la planta está debilitada por algo y esta es una planta que es bastante sensible entonces digamos nos fijemos siempre en que la estamos fallando para que la planta esté debilitada para poder corregir eso y que la planta esté fuerte y no se nos apeste porque si no vamos a estar renegando siempre con alguna plaga estaba tratando de buscarles arañola roja porque le vi en unas hojas pero ya aplicamos y me parece que se murieron porque no las veo más nada más es un filodendron muy lindo a nosotros nos gusta mucho o sea muy de coleccionista aparte tiene unas hojas oscuras aterciopeladas muy bellas cuando nace nacen con un color rosa las hojas entonces algo que le descubrimos hace poco porque teníamos la planta ya fue y era por no sé qué era lo que le estábamos haciendo y le daba un poquito el sol y lo que me di cuenta es que todo el revés de la hoja cuando le da la luz es como si estuviese bañado en glitter chicos es impresionante yo me quedé como y de frente el aterciopelado que tiene es el aterciopelado que tienes bellísimo entonces es un lindo filodendron es una buena es una linda planta y tiene esta cuestión y cuando crece las hojas se hacen gigantes que es a donde quiero que pase porque quiero que esté acá atrás y que lo vean con hojas enormes cómo va a pasar no tengamos la más porque está haciendo un viaje la cuestión del muro pero bueno yendo bueno gente esto fue todo por el vídeo espero que les sirva si tienen alguna duda o cualquier cosa que sepan para aportarle al vídeo lo dejan en los comentarios y nosotros lo vamos a destacar sí y si quieren ir viendo cómo va evolucionando todo este melanocrysum todos los desafíos que vamos teniendo y todo eso se pueden sumar al club de plantas de habitanica en una suscripción mensual donde hay hay muchas cosas que no podemos subir en el instagram normal y lo tenemos ahí además les damos descuentos en la tienda tenemos una charla por mes y tienen la asesoría nuestra directa con sus plantas nos preguntan todas las dudas que tengan sobre sus plantas y nosotros se las vamos respondiendo y además este mes vamos a tener un taller online y presencial acerca del cuidado de plantas como para aquellas personas que no le vienen dando con la tecla con la cuestión de plantas o se quieren iniciar les dejamos abajo para que puedan inscribirse denle like si les gustó el vídeo compartan que nos sirve un montón y se suscriben nos vemos en la próxima adiós